Un hombre muy querido, así es como la mayoría de sus conocidos, describen a Tito González, propietario de la quesería Los Ajaches y presidente de la Asociación de Queseros Artesanales de Lanzarote. Su aportación al sector fue motivadora, sobre todo porque tenía una fuerte emprendeduría y una amplia visión de futuro. La primera subasta de queso que se produjo en el mercado de UGA también fue una idea de Tito. Entonces, pues lo vamos a echar mucho de menos. Creo que ha sido un hombre que ha luchado muchísimo por el sector. Se espera que González sea incinerado este viernes, lo que condicionará la agenda de trabajo de la propia alcaldesa de Yaiza y parlamentaria Gladys Acuña, que estará presente en su despedida. Al igual que lo estarán representantes del Cabildo de Lanzarote, que han trabajado codo con codo con González para comercializar el queso artesanal y adaptar las peculiaridades de su elaboración a la normativa más exigente. No nos creemos todavía lo que ha pasado porque tenía muchos proyectos en la cabeza. Continuamente él tenía muchas ideas en su propio negocio, que bueno, que le dio un impulso importante. Tenía muchas ideas nuevas, proyectos que lo estaba desarrollando. Y luego continuamente tocando las administraciones desde la propia asociación, con la consejería del Cabildo, con el gobierno de Canarias. También impulsó el hermanamiento de ganaderos con Fuerteventura. Tito González nos dejaba en la semana en la que se había organizado unas jornadas para ensalzar precisamente el lugar que el queso y el vino de Lanzarote deben tener en la rentabilidad futura del sector ganadero. Pues Tito es un vacío importante, que desde aquí quiero transmitirle mis condolencias a su familia principalmente. González ha dejado una esposa y tres hijas, además de una empresa familiar dotada con 200 cabras y 100 ovejas. González se había hecho un hueco en el sector, ganando el prestigioso premio Tabefe 2015 de FEAGA. Su pérdida ha dejado mudo al sector, pero gracias a su lucha no huérfano, porque lideró un movimiento de relanzamiento del producto que sigue mirando al futuro con optimismo.